Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, fantástico, me alegro y mucho. Aunque es cierto que algunos no están tan bien. ¿A qué me refiero? Estoy empezando a escuchar de forma más regular comentarios del tipo Esto es una mierda Shiba no sube Bitcoin no sube Llevo tres meses de caída Esto no se va a la luna Esto es un rollo Esto es una estafa Quiero abandonar Quiero venderlo todo Y es normal, no os culpo Es normal porque desde que somos bien pequeñitos El ser humano lo quiere siempre todo Ya Que no fijados, ¿habéis visto algún niño pequeño? Pero pequeño, pequeño ya, de verdad Pues quiere ya ese juguete Y lo quiere ya, no quiere esperarse que lo suelte el otro niño Quiere salir al parque ya, no más tarde, lo quiere ya Ese caramelo lo quiere ya, no luego después de comer, lo quiere ya Todo lo quieren ya Y cuando somos mayores, la verdad es que no somos tan diferentes Seguimos queriéndolo todo ya Y aparte de una forma que no nos damos ni cuenta Fijados ¿Os habéis preguntado alguna vez Por qué los casinos tienen tanto éxito? Y además tanto éxito cuando todos sabemos que la probabilidad de ganar Es, vamos Muy, muy, muy pequeña Sin embargo, están siempre llenos ¿Nunca os lo habéis preguntado? Mirad, aparte de que tienen controlado hasta el más mínimo detalle Para que uno esté muy a gusto Desde la temperatura El ambiente Los sillones La música La iluminación El olor del ambiente No hay ventanas Etcétera, etcétera, etcétera Aparte de todo eso La razón principal de que tienen éxito A pesar, vuelvo a insistir De que las probabilidades de ganar son mínimas, mínimas, mínimas ¿Sabéis cuál es? Pues que uno inconscientemente O su cerebro inconscientemente sabe Que el resultado Ganar o perder Lo va a obtener En cuestión de segundos ¿Cuánto duda una partida? Yo que sé, una tirada en la ruleta ¿Cuánto duda? No llega un minuto ¿Cuánto duda una partida en las máquinas targaperras? ¿Cuánto duda una partida en la mesa de Blackjack? ¿Cuánto duda una partida O una mano de póker? ¿Cuánto dudan todas esas partidas? ¿Minuto? ¿Minuto y medio? ¿Os dais cuenta? ¿Os imagináis que uno fuera a la ruleta A un casino Apostar al 25 rojo El croupier tira la bola Y os dice Pásese usted mañana Para saber el resultado ¿Os lo imagináis? O uno está en la mesa de Blackjack Ya tiene su mano Su apuesta hecha Y antes de dar la vuelta a las cartas El croupier nos dijera Pásese usted mañana A saber el resultado ¿Os lo imagináis? O uno en la máquina de tragaperras Se echa una manera Empiezan a girar los números Que si avances Uno, dos, tres Empieza todo La paracernalia La musiquita Y antes de detenerse Para saber si nos ha tocado o no Saliera un mensaje en la pantalla Que nos dijera Pásese usted mañana Para obtener el resultado ¿Os lo imagináis? ¿Sabéis cuál sería el resultado de ese casino? Que no iría ni Dios No iría nadie Porque vuelvo a insistir El éxito reside En que uno obtiene el resultado Instantáneo Pues bien En el mundo cripto olvidados Olvidados Eso no funciona así Si alguien quiere pegar un pelotazo O un buen braguetazo Como se dice vulgarmente De forma inmediata O a corto plazo Olvidados Olvidados A corto plazo Uno lo que puede hacer Es arañar Pues o algunos porcentajes Como ayer hicimos Ayer un 10% Muy bien No está mal ¿No? Incluso Rouse ha seguido subiendo Luego lo veremos Cada día o cada semana Podemos hacer alguna operación Para arañar algunos porcentajes Pero para algunos O para muchos Eso no es suficiente Tienen el pelotazo Ya Rápido Quiero retirarme Hacerme millonario Pues os habéis equivocado de sector Para ver resultados De verdad importantes Tienes que esperar años ¿Años? Sí, sí Años Pero también te digo Esto está empezando El mundo cripto Yo no os voy a garantizar nada Porque no garantizo nada Pero alguien duda De que si alguien hace una inversión Hoy En cualquiera de estas criptos Que todos sabemos Y conocemos Shiba Rose Cualquiera de estas ¿Alguien piensa Que de aquí 5 años Va a perder dinero? Yo no lo pienso Yo no sé lo que ganaré Si lo multiplicaré por 3 Por 5 O por 100 No lo sé Pero que ganaré Por supuesto Por supuesto Ahora Si quiero la semana que viene O el mes que viene Multiplicarlo por 100 Va a ser complicado Muy complicado Tenerlo en cuenta O lo que es lo mismo Hay que trabajar la paciencia Uno no nace con ella Y tenemos que trabajar Y luchar cada día Para cultivar La paciencia ¿Qué quiero decir con esto, amigos? Si es que quiero decir algo Por muy sencillo Que soy Bitman Y acabas de entrar En la zona Bitman Coin ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Perfecto! Pues ya estamos Como no En la aplicación Atad Y que como siempre digo Tienes el enlace arriba En la descripción del vídeo Para poderlo descargar De forma gratuita ¡Venga! Pues empezamos ¡Bitcoin! En gráfico de un día Sí, sí De un día Perfecto al 42.664 dólares No voy a empezar ya Con los impulsos Y retrocesos Creo que eso ya está Bastante claro ¿De acuerdo? Aunque ya sabéis Que yo me repito mucho Pero yo os pregunto ¿Esto qué es? Voy a poner el amarillo Para que se vea bien ¿Esto qué es? Repito, insisto Esto es un impulso ¿O un retroceso? Está cayendo el precio En esto donde yo estoy marcando Pues la gran mayoría Espero que me digan Que esto es un impulso ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que viene Después de un impulso? Pues un retroceso ¿De acuerdo? Y yo creo que ese retroceso Se está acercando ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué digo creo? Porque si abro El resto de indicadores Fijados Tenemos un oscilador Ya muy desarrollado Estoy en gráficos De un día Repito Un oscilador Muy desarrollado Con direccionaria bajista ¿De acuerdo? Y un ADX En crescendo ¿De acuerdo? Con un nivel De 39 puntos No está nada mal ¿Y qué pasa? Pues dentro de muy poco Me va a marcar El ADX El fin El final De este impulso Y el comienzo De un retroceso ¿En qué momento? En el momento En el que se dé la vuelta El ADX Ni más ni menos Porque si todavía Alguien no lo sabe El ADX No solamente Nos marca la fuerza Sino también La durabilidad De ese movimiento Y ya está muy desarrollado Fijados en el RSI Hemos estado En zona de sobreventa Y tiene toda la intención De empezar a salir Así que yo no sé Si será mañana Pasado mañana Pero no dudéis De que el ADX Se va a dar la vuelta Y en el momento Que se dé la vuelta Direccionalidad alcista Rebote O retroceso ¿Hasta dónde? Pues no me extrañaría nada Hasta las medias móviles Eso en el diario En el diario Ya sabemos Que es la temporalidad Más cómoda Más fácil Entre comillas Lo de fácil ¿De acuerdo? En la que uno Pues puede Observar las gráficas Y hacer sus operaciones Es la menos Complicada Entre comillas ¿De acuerdo? Así que Si tú eres de gatillo O flojo Si tú eres de los que Se fuman un paquete De cigarros al día Si tú eres de los que Tienen el corazón pequeño Te recomiendo Y mira que yo nunca Recomiendo nada Que te vayas a temporalidades Grandes Yo ya te he comentado Lo que yo espero ver En el diario Vamos a ver el de 4 horas Venga Vamos a ver en el de 4 horas Si hay alguna Variación Seguro que sí Pues mirad En el de 4 horas Fijados Como tenemos un oscilador Con direccionalidad alcista Una de X Que ya se ha dado la vuelta Tenemos bastante fuerza 30 puntos Pues ya os digo yo Que esto está empezando Está empezando Ya hemos roto La zona cero Del oscilador Así que a partir de aquí Vuelvo a insistir Yo espero ese retroceso Retroceso no significa Que nos vamos Turemune Yo no he dicho eso Yo no he dicho Que nos vayamos a 80.000 Yo he dicho Que ahora se acerca Ese retroceso En el diario ¿De acuerdo? Es cierto Que en el diario Aunque esperemos Ese retroceso Que está al caer En el de 4 horas Que es una temporalidad Más pequeña Vuelvo a insistir Tendrá sus impulsos Y sus retrocesos ¿Correcto? Lo entendéis ¿Verdad? Fijaros la importancia De saberse mover Por las diferentes Temporalidades Vámonos al de una hora Al más inmediato Vámonos al de una hora ¿Vale? El de una hora Fijados Empezamos a tener Direccionalidad alcista Y una de X Que se acaba De dar la vuelta Y con fuerza Increchendo Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Y de hecho Fijaros Para arriba ¿Lo veis? Voy a hacer esto más grande Mirad En gráfico de una hora Mirad que vela más bonita Se está formando ahora Y mirad el volumen Que está entrando Más volumen Que el resto de horas Más volumen Que el resto de horas Así que yo me espero Pues algo más De recorrido En este nuevo Impulso O retroceso Que se está formando En gráfico de una hora ¿Ok? Nada más Pero repito Insisto Tudemun no Tudemun no Vamos a ver Shiba Venga Rápidamente Shiba Vamos a ponernos Venga Shiba Gráfico de una hora Precio actual Alcer .402 2767 dólares Pues prácticamente Seguramente lo mismo Fijados Es idéntico A lo que está haciendo Bitcoin ¿Lo veis? Oscilador Muy desarrollado Con direccionalidad alcista Acaba de romper La zona cero ¿De acuerdo? Y una de X Que está a puntito De darse la vuelta Es que es idéntico Hasta el RSI Idéntico Vámonos al de 4 horas Perfecto Idéntico Mirad Ya tenemos direccionalidad alcista Una de X Que se ha dado la vuelta Estamos empezando A salir de la zona baja Del RSI Por lo tanto Yo A pesar de que ya he hecho Este retroceso Mirad que retroceso más bonito Es que Es que de verdad Es que luego Yo no entiendo El que se pone nervioso El que dice Que esto es un rollo Que no sé qué Que esto Hostia ¿Esto no se puede operar? ¿Esto no se puede operar? De verdad Te recomiendo Que cojas mi curso Porque es que Estos retrocesos Son de libro O sea ¿Esto no se puede operar? ¿Este retroceso? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y el que ha hecho hoy? ¿No se puede operar? El que ha hecho hoy Fijados El que ha estado un poco atento Un poco Yo que sé Desde ayer Vamos a ser optimistas No lo voy a calcular Desde abajo del todo El último dólar Nada Desde aquí Mira Desde aquí Hasta las medias Hostia Un 5% No es que yo quiero El pelotazo Bueno pues chicos Pues aquí Ya lo ves Pelotazo de momento ¿Vale? Quiero un 5% hoy Un 4,5% pasado mañana Un 7% la semana que viene Al final de mes Eso hostia Pues he sacado Un 35% de beneficio Madre mía O sea Si no estás conforme con eso Apague Vámonos Vete al casino Vete al casino Ahora bien Volve a insistir En el casino Ya sabemos todos Las probabilidades Que hay de ganar Eso sí Si tienes mucha 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 suerte Y apuestas una gran suma De dinero A un numerito De la ruleta En concreto Pues bueno Lo puedes multiplicar Por 36 Sí Allá tú Ok Vamos a ver el diario Venga Vamos a ver el diario Estamos con Shiba Que si no me enrollo demasiado A ver si carga esto Que es que tengo un montón De programas aquí abiertos Madre mía ¿Le he dado? Sí, ¿no? Ah no, si ya estaba Ya estaba en el diario ¿Qué estoy haciendo? Voy al de 4 horas Ya está Vale Ah, del diario Sí, perdonad Diario Vamos a ver el diario Abrimos el resto De indicadores Mirad Lo único interesante Que vemos en el diario Es que estamos ya Dejando atrás La zona baja del RSI Zona de sobreventa El ADX Cada vez está cogiendo Más fuerza Cada vez está cogiendo Más fuerza Tenemos ya 28 puntos Y un oscilador Que no está muy desarrollado Pero con direccionalidad bajista ¿Qué es lo que nos gustaría ver? Y es lo que vamos a ver Con toda seguridad Pues yo no sé Si será mañana Pasado mañana O de aquí 4 o 5 días Pero que se acabe De desarrollar esto ¿Por qué? Porque si uno tiene muy claro Cómo se mueven los precios Con impulsos Con impulsos Con impulsos y retrocesos Pues aquí en el oscilador Igual Aquí tenemos un impulso Pues pronto veremos Un retroceso en el oscilador ¿Lo entendéis? O lo que es lo mismo Direccionalidad alcista Y también veremos Una de X Que en el mejor de los casos Seguirá siendo alcista O Se habrá dado la vuelta Bueno Pues con esta fuerza Tampoco estará mal Que se dé la vuelta En 37 puntos Tampoco estará Nada mal Así que Un retroceso Se acerca En el diario Repito No los pidéis Para esta tarde A las 9 de la noche En el diario Se acerca un retroceso Importante Y en el resto de temporalidades Ya lo habéis visto En el de 4 horas Yo creo que todavía Esto tiene algo más de margen Hacia arriba ¿Vale? En el de 4 horas Yo creo que Tenemos todavía más recorrido ¿Vale? No está mal Pues bueno Unos retrocesos y demás Que uno puede ir operando Y bueno Ya lo sabéis Vamos a ver Rose Va rápidamente Rose Ayer también hice un vídeo De 33 minutos Madre mía Venga Rose Vamos a ver Perfecto Venga Rose Gráfico de 4 horas Precio actual 0.422 dólares Madre mía Rose Ayer que dibujábamos Ayer Podéis ver el vídeo de ayer Ayer no dibujábamos Una flecha así ¿Lo dibujábamos o no? Podéis ver el vídeo de ayer Fijados 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 que bonito Fijados Que maravilla Ojo porque La operativa de ayer El que estuvo atento ayer Como ayer También decíamos El que estuvo atento ayer A este impulso Y el que hizo alguna entradita Aquí ¿Vale? Por aquí no voy a coger El último dólar Aunque yo ayer Tuve bastante suerte Y aquí sí que tengo Que reconocerlo Que lo cogí Bastante abajo No es lo normal ¿Vale? Yo lo cogí Bastante abajo Pero es igual Que el que lo cogiera Por esta zona de aquí Madre mía Mírate Por esta zona de aquí Un 32% 24 horas 32% Rose Esto no es un pelotazo O sea No tenemos suficiente Con un 32% En 24 horas Y más cuando aquí Ya lo decíamos Ya avisábamos 32% Ah no, no Es que yo quiero hacer Un por mil Cada día Pues ya lo sabes ¿Ok? Precioso Bonito Fantástico Con volumen Fijados Maravilloso Vamos a abrir El resto de indicadores Ya dije que es que a mí A mí Rose La verdad es que me está Sorprendiendo mucho Direccionalidad alcista Oscilador ascendiendo ¿De acuerdo? Con 24 puntos No es mucho Pero cuidado Porque ya está Bastante desarrollado Este oscilador ¿Lo veis? Está bastante desarrollado Ya estamos muy cerca De la sobrecompra ¿Vale? Y ya sabéis vosotros Qué es Qué significa Todo eso Vamos a abrir el diario Venga Diario Voy a borrar esto Que esto es lo que hablábamos ayer Mira En el diario Sin embargo Fijados Como el ADX Mejor dicho Perdonar El oscilador Tiene intención De darse la vuelta Antes de llegar al punto cero ¿Lo veis verdad? En el diario Y el ADX También Tiene la intención De darse la vuelta Pues bien Si se da la vuelta En estos niveles En los que está Es decir En 23 puntos El ADX ¿Vale? Si se da la vuelta En estos niveles Cuidado Porque esto Puede que no haya acabado ¿A qué me refiero? En el diario Que luego yo sé Lo que pasa ¿Vale? Pues puede ser Que esto todavía Tenga recorrido ¿Ok? En el diario Habrá que estar atentos Si se acaba De dar la vuelta Tanto el oscilador Como el ADX Un por 50 Sin ningún problema No, pero eso es poco Hombre Un 50% Bitman Eso es una mierda ¿Vale? Pues vete al casino Pues vete al casino ¿Ok? Preciosa La gráfica De Rose Preciosa De verdad No tiene otro nombre Esto es Para salir En los libros De texto De trading Es que es Una maravilla De verdad Es que lo está haciendo Todo De libro Es muy fácil Ahora mismo Hacer trading Con Rose Facilísimo También os digo Una cosa Vamos a ver El semanal Venga va Vamos a ver El semanal A ver si Porque quiero ver Una cosa Bueno es igual Os lo voy a enseñar Aquí en esta temporalidad En el de un día Da igual Yo os pregunto ¿Es alcista O es bajista? Rose En el diario La tendencia principal ¿Eh? ¿Es alcista O es bajista? Bueno Esto es de libro Esto es bastante fácil Máximos Máximos Cada vez Más altos Los veis ¿Verdad? ¿Ok? Y mínimos También Cada vez Más altos Los veis ¿No? Los mínimos Cada vez Son más altos De ahí que Nadie Podría decir Que esto No es Alcista Es una tendencia Alcista ¿Ok? Esa es su tendencia Principal en el diario Pues bien Si esto Es alcista O lo que es lo mismo Es un impulso alcista Segundo En el semanal ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que viene después? Pues bueno Estamos ahora mismo En una tendencia alcista Que está durando Prácticamente Desde el 21 de julio ¿Eh? Poca broma Llevamos medio año Subiendo y subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo Esto no lo ha hecho Ni Bitcoin También el precio Necesita Ya sabéis Relajarse Acumular Retroceder Etcétera 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 Pero Rose es preciosa De verdad Me está encantando Voy a ponerme en grande Ya ¿No? Perfecto Pues nada amigos Ya lo habéis visto ¿Ok? Pelotazos Aquí no Pelotazos Aquí no Aquí podemos arañar Más o menos Cada semana Cada mes Cada 10 días Cada 3 días Eso ya depende De la habilidad Y riesgo Que cada uno Quiera asumir Pero pelotazos En poco tiempo Al casino Y ya veremos Si del casino Lo conseguís ¿Eh? Pero ahí si al menos En cuestión de un minuto Pues si te vas Y lo pones todo al rojo Al rojo Venga Al rojo Con dos cojones 100.000 euros Al rojo Pues en menos De un minuto Tendrás la respuesta Ahora que estoy diciendo esto Hace muchos años Recuerdo yo En un programa En Estados Unidos Un hombre que lo vendió todo La casa El coche El pidió El firiquito El pidió préstamos Todo Y se fue al casino Salió en la televisión No es broma Y el tío estaba Sudando sangre Pero sudando sangre Porque el tío Lo que decía O lo doblo O me voy a la mierda Pero si lo doblo Pues será un buen empujón Y el tío Vuelvo a insistir Esto fue en directo El tío Lo ves ahí Le hicieron un paseillo Hasta la mesa De Hasta la mesa De la ruleta Y el tío Pero sudando Ese hombre estaba pálido Estaba blanco Se estaba jugando Su futuro Y lo puso todo Ya no me acuerdo Si era el rojo O el negro Se le hizo eterno Esa tirada A este hombre Pero eterno Y ganó Ganó Pero bueno Ya sabéis Las probabilidades Que hay de ganar En este tipo de centros Lo dicho Si queréis Pelotazos En el trading No amigos Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Suscribid Os darle al like Comentar lo que queráis Con educación y respeto Compartir el vídeo Os voy a pedir ese favor Amigos Compartir el vídeo Porque yo estoy seguro Que mucha gente No me ve Porque no le llega No saben que existimos Y yo creo que puede ser interesante Este canal Igual que lo es para vosotros Para el resto de amigos Comunidades y demás Así que por favor Si me queréis ayudar Compartir el vídeo En fotos En Facebook Donde vosotros queráis Eso os lo dejo a vosotros Os voy a dejar por aquí Creo que saldrá por aquí El vídeo de Atani De acuerdo De configuración Del resto de indicadores Para que lo tengáis Como yo Etcétera Etcétera No me enrollo más Nos vemos Mañana Hasta entonces Adiós No me enrollo más No me enrollo más Gracias.